Continuamos una semana más en Callejeando y en esta ocasión abordamos el tema de la ejecución presupuestaria y los millones y las partidas que Zaragoza en común todavía no ha conseguido invertir, no ha conseguido ejecutar de hechos que fueron aprobados para el 2018. Del mismo modo, repasamos el borrador de presupuestos para 2019 y cuáles son sus barrios más beneficiados. Un total de 120.000 euros destinados al azul del Ebro o 300.000 euros dedicados a las mejoras del sistema de iluminación en el Parque Pignatelli. Son solo algunas de las partidas aprobadas en los presupuestos de la ciudad de Zaragoza para 2018 y que no han sido ejecutadas. De hecho, de los 72 millones de inversiones en barrios se han ejecutado 21 millones. Y en cuanto a la ejecución presupuestaria global, todavía no se han llevado a cabo cerca de 170 millones. La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, recuerda que la obligación de un equipo de gobierno es ejecutar las enmiendas, cosa que no está sucediendo. De poco sirve ponernos medallas de que hemos sido capaces de negociar y aprobar enmiendas si luego somos incapaces de obligar a este gobierno a que las ejecuten. El total de las enmiendas que hizo el Partido Socialista al presupuesto del año 2018 fueron 12 millones de euros. ¿Saben cuánto ha ejecutado Zaragoza en común en cuantía económica a 30 de noviembre? El 4% de las enmiendas del Partido Socialista. La responsabilidad de este gobierno, que no era otra más que gestionar y ejecutar el presupuesto, han demostrado que han sido incapaces. En cuanto a 2019, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común ya ha presentado su borrador de presupuestos que deja como los barrios más favorecidos a Delicias, Las Fuentes y San José. Lo detalla el concejal de Economía y Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivares. Hay casi un millón de euros para las instalaciones del Parque de la Granja, medio millón de euros para el centro cívico Rosales del Canal, que operativo en cuanto esta fase termine. No del todo, pero sí la primera planta. Hay también un proyecto para el Parque de Torre Ramona con 300.000 euros. Crear un nuevo espacio joven en lo que fue aquella marisquería, un restaurante que hay junto al centro cívico Delicias con 300.000 euros. El propio centro cívico Delicias en el antiguo estadio de Delicias con 150.000. adecuar el Pabellón Deportivo de Miralbueno con 300.000 euros, la Casa de Juventud del Barrio Oliver con 300.000 o la adecuación del Distrito Sur como sede de la Junta con 350.000 euros. El borrador completo de presupuestos de 2019 incluye 771,7 millones de euros dentro de un marco en el que el Ayuntamiento de Zaragoza es el segundo más endeudado de España. Cabe señalar que los grupos de la izquierda no han conseguido llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos por lo que la ciudad corre el riesgo de quedarse sin dotación presupuestaria en un año electoral. Rivares destaca que la principal inversión en infraestructuras es la prolongación de la avenida Tenor Fleta. Los proyectos de inversión para infraestructuras. Tenor Fleta, millón y medio de euros. Esta ya colé hace años, ¿no? Pues ya es una realidad. Un millón y medio. Plan de obras de conservación de equipamientos, medio millón de euros. Un plurianual para la avenida de Cataluña con medio millón de euros en 2019 y la previsión de cuatro millones y medio en 2020, así lo proponemos como plurianual. La renovación de la calle Mateu con 300.000. Urbanizar Parque Venecia con 800.000 euros. Intervenir en el entorno de la calle Galoponte. Otras de las enmiendas aprobadas y que siguen pendientes de ejecución son los 700.000 euros de enchufes de recarga de los vehículos eléctricos, 892.000 euros para los vestuarios del campo municipal de fútbol del Club Deportivo Fleta, 750.000 euros para los grupos sindicales de viviendas o 300.000 euros para el talud de Miralbueno. En esta ocasión, en las entrevistas que tenemos con los presidentes de las juntas de distrito, nos visita Pablo Muñoz, el presidente de San José. Abordaremos temas de movilidad, de urbanismo, de sanidad y de cultura. Continuamos con nuestras entrevistas semanales en Callejeando con los distintos presidentes de las juntas de distrito de Zaragoza para conocer el estado de los barrios. En esta ocasión, tenemos la visita de Pablo Muñoz, el presidente de la junta de distrito de San José. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien eso de conocer los barrios a través de los que somos presidentes, pero bueno, a través de las gentes. Lo primero que queríamos hablar es sobre la avenida San José. Primero porque es una arteria principal del barrio, que también conecta con otras partes de la ciudad. La movilidad en este sentido, la asociación de vecinos, ha reivindicado en diferentes ocasiones que no sea simplemente una calle de tránsito, sino que también se consiga, se permitan iniciativas para mejorar la calidad de los negocios, de los distintos negocios, de los comercios de la zona. Que la gente no solo pase por San José, dicho de otra manera, sino que se pare, vaya a los comercios, ¿cómo se puede conseguir esto? La avenida San José es la principal avenida que paradójicamente, dentro del distrito de San José, no las dos franjas de esa avenida son de lo que es el propio distrito, pero bueno, digamos que esa avenida es el eje vertebrador que une la parte alta de San José con la zona intermedia, con la parte baja, que en realidad son tres identidades diferentes. El gran revulsivo que necesita esa avenida es un poco lo que le ha pasado a otras grandes avenidas, es un motor, un tractor. ¿Qué puede ser? Bueno, pues hay dos teorías. Una que puede ser un transporte de alta capacidad, ya sea tranvía, una de las teorías, o sea algún tipo de vehículo vía articulado, porque en realidad cuando tú metes un sistema como este, se produce una renovación de fachada a fachada, que es lo que hablamos, es decir, una inversión potente con un tranvía paseando por la avenida de San José, acaba convirtiéndose en una renovación integral de toda la avenida. Una renovación que hace que atraigas mucha más población en esa franja, que lo hagas mucho más permeable la calle y que por lo tanto el comercio de la zona se reactive. Es una estrategia válida que regeneraría de fuera hacia adentro, o sea hacia la zona de la isla o hacia el otro lado. Creo que la avenida de San José es una de esas avenidas que le faltan algunos elementos claves, pero que están puestos y que tienen proyecto. Si te das cuenta, al final de la avenida de San José hay una cosa que se llama la linera de San José, digamos al final de la subida de la Cuesta Morón, que se conoce tradicionalmente. Eso es un espacio cultural de primer orden, es un espacio que está entre los 50 espacios de mejor calidad cultural de España. Estamos en el top 50 dentro de esos edificios. Lo que tenemos que hacer es que ese arrastre cultural que está produciendo ese centro sea capaz de teñir todo el barrio. Insisto, las estrategias tienen que ver con el tranvía, con un transporte de alta capacidad allí, con la inversión que eso conllevaría y con otras que estamos planteando en toda la ciudad como apoyo al comercio de proximidad, como mejora de la escena urbana, es decir, mejorar las calles de todo el entorno. Y eso, bueno, pues en un plan que hemos definido, el plan de barrio de San José, que es un proyecto de inversión a 10 años, con multitud de inversiones, con una planificación y con mucha participación. Siguiendo en este caso con materia, con la avenida de San José, pero con otro tema. Con los vecinos también señalan la siniestralidad, no sé si es mayor, de los vehículos, de autobuses que circulan, puede que a una mayor velocidad, no es que sean datos comprobados, pero sí declaraciones de los vecinos. En la avenida de San José, si la siniestralidad se han producido por velocidad excesiva, puede ser de los autobuses. No sé si es una zona de mayor actividad, de mayor siniestralidad que otros barrios de Zaragoza. En general, todas las avenidas tienen mayor siniestralidad que las calles secundarias. La trama principal es por donde circulan más vehículos, con lo cual hay un porcentaje mayor de accidentes, es una cuestión numérica, y además en las que las velocidades son más altas. En la trama inferior, es decir, en las calles de un único sentido, calles interiores de los barrios, la mayoría de las calles están o limitadas a 30, o la propia morfología de la calle hace que las velocidades sean inferiores. La ley de San José es una vial de tránsito que conecta con Torrero, y en el que en la parte alta sí que se ha cometido la remodelación y por tanto tienes incluso un carril bus exclusivo con una zona vallada, y en otras pues un tráfico de subida de los vehículos que es un poco más lento, pero falta un poco acabar con la remodelación hasta la conexión, la vía más central. No, yo creo que no estamos peor que en otras avenidas, que como avenida, tiene que tener su tratamiento, y que insisto, el principal problema no creo que sea la sinestralidad en esa vía, sino otros. Aún así, en general, como gobierno y digamos en lo que se está pidiendo en todos los distritos, es que hay un proceso de calmado de tráfico, o sea, los coches tienen que ir un poquito más calmados, tenemos que hacer calles más amables, y bueno, es un debate general que se está planteando con la reducción del tráfico, los cascos de las ciudades, etc. Y siguiendo con las calles, en este caso otra que también afecta al barrio de San José y en su caso también como concejal de urbanismo, es el tema de la prolongación de Tenor Fleta hasta la Z30. Esta iniciativa, esta idea que llevaba siendo reivindicado durante años por los vecinos, podemos decir que está más cerca que nunca, que ver la luz. Y es una de esas calles, yo creo que si viniera de fuera, o si alguien viniera de fuera, esto es una broma, ¿no? Le iría a enseñar la calle Tenor Fleta, porque es una avenida potente con varios carriles, con mucho tráfico y de repente una valla. Y al final, detrás de esa valla lo que ves es una especie de cajón soterrado por donde bajamos al tren y que la calle no continúa. Seguramente el que nos viniera a visitar diría, bueno, esto es una cosa temporal, ¿no? Esto lo tenéis que acabar. Y si le dijéramos que lleva más de 10 años así, pues la verdad es que se nos caería un poco la cara de vergüenza de por qué no hemos terminado la última gran conexión con la Z30, como bien decías, que va a dar servicio a los vecinos de San José, pero también a los vecinos del centro. Y esto es por un cúmulo de vicisitudes diferentes en las que ha intervenido, pues que si Fomento, que si el Estado, ha sido el proyecto estrella de dos legislaturas, yo creo que hasta de dos alcaldes, bueno, pues ha sido ese elemento deseado. Y yo quiero decir que sí, que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque ya tenemos por primera vez la autorización del Ministerio para utilizar ese cajón para proceder al asfaltado, al acabar la calle, a darle esa conexión, que tendrá vehículos de entrada, vehículos de salida, aceras, iluminación, carril bici, es decir, que va a ser una calle completa y compleja y que las obras están necesitándolas ya. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que el proyecto está terminado, ya la ha dado el bloque y el Ministerio, que algo que durante 10, 12 años no ha sido posible, parece que lo vamos a hacer posible. Creo que es un gran éxito para toda la ciudad y que supone esa última pequeña transformación de esos grandes viales que quedaban y que acabarán de ordenar el flujo y que le darán todavía más sentido al cinturón. Hablamos de que ya están licitadas las obras, no sé si se puede realizar una estimación de cuándo... Sí, sí, sí. El proyecto está terminado, estamos en el proceso de licitación, que podrá ser dos o tres meses, con lo cual, para abril o mayo empezarán las obras. Las obras duran seis meses, el Ministerio tiene que hacer otra parte y entonces, no sé, para finales de este año estará acabada. Cambiamos de tercio, dejamos aparcado el tema de movilidad y urbanismo para hablar de medio ambiente de los parques. Por ejemplo, el caso del Parque de la Memoria, el Parque de la Granja, son espacios verdes que no gozan de todo el apoyo de los vecinos a la hora de señalar que es un parque en buenas condiciones, con situaciones de degradación, se puede señalar, con bancos en no el mejor estado. ¿Esta situación preocupa qué se hace desde la Junta de Distrito para solvender estas situaciones? Hay que decir que Zaragoza como una... o sea, tiene una de las masas arbóreas más importantes desde las principales capitales de España, en cuanto a nivel de plantación de árboles, estamos en unos ratios superiores a Barcelona, para que la gente se imagine, ¿no? Cuando decimos, hay pocas más arbóreas, se cuida mal, creo que entra dentro de nuestra propia forma de ver las cosas que tenemos los aragoneses, que a veces somos muy críticos. Dicho esto, es evidente que hay que seguir invirtiendo más. De hecho, yo creo que el ratio de inversiones, pues nos faltaría por cada barrio, pues incrementarlo un 20 o un 30% más de inversión, mejor poda, más plantaciones. Este verano se han plantado 1.500 arcorques vacíos, es decir, los huecos que quedan se están plantando, es decir, llevamos un sistema de plantación importante. Desde el barrio lo que estamos haciendo es hacer propuestas y también pensar esos espacios verdes, ¿para qué? Porque a veces no es solo saber el uso, sino que además el tener claro para qué los vamos a utilizar. En ese sentido, en lo programas del Parque de la Granja, la propia Junta de Distritos hizo una propuesta y es, el Parque de la Granja es un parque singular, que tiene un equipamiento al lado, que está muy utilizado pero que tiene un espacio escénico, es decir, un sitio para actuaciones, maltratado, con muy poca utilización, que debía ser como el espacio de concentración del barrio y de la ciudad importante. Se hizo una propuesta desde la Junta de Distrito, voy a hacer una gracia, el presidente de la Junta de Distrito de San José le hizo una propuesta al concejal de urbanismo que lo vio con buenos ojos y por tanto dentro de no más de 15, 20 días se empieza la construcción de un espacio singular en el Parque de la Granja. Todo el mundo acabará viendo una especie de cúpula acristalada, no es un cristal, es un textil con LED iluminada por la noche, que va a ser como un espacio de referencia y de vanguardia en ese parque y en toda la ciudad, algo que no se ha hecho hasta ahora. Es un espacio cubierto en el cual podrán aparecer actuaciones, podrán aparecer espacios culturales, es decir, ser un espacio nuevo y novedoso. Hablamos ahora de sanidad y es una carta, una publicación que la Asociación de Vecinos del Barrio emitía a principios de año sobre la situación del convenio, el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Hospital San Juan de Dios para el tratamiento, el traslado, que señalan que es una privatización encubierta por el tema de los pacientes crónicos. En su caso, como presidente de la Junta de Distrito, ¿comparte esta preocupación? Sí, es una preocupación un poco más general. Quiero decir, en San José hemos debatido muchísimo sobre la situación de la salud en el barrio y de la salud, es una competencia del Gobierno de Aragón, pero ¿cuál es nuestra reflexión con el sistema de salud? Hubo una gran batalla, no sé si os acordáis, hace unos años, en el que se retiraba un mamógrafo, es decir, una instalación de mamografías que daba servicio a toda la zona y se concentraba en el Miguel Servet. Hubo manifestaciones, también los centros de salud mental, es decir, la salud mental que iba a los barrios también se concentraba, es decir, se desinvertía en el barrio, en barrio en temas de salud. Nuestra reflexión era doble como barrio primera. La proximidad, por ejemplo, de un centro de salud, de un aparato de mamografía, es clave, especialmente con este tipo de enfermos, donde no es fácil el traslado, la gestión y eso hay que hacerlo desde un buen sistema de salud. Y lo que decíamos es que el sistema de salud tiene que ser fundamentalmente público. ¿Por qué? Pues algo que nos dice alto y claro, y es porque desde lo público se gestiona mejor y se gestiona de manera más barata, más eficiente. Por lo tanto, estas derivaciones que se pueden ver como un momento paliativo, es decir, que se pueden ver como mientras no generamos un sistema de salud, pues nos apoyamos en un sistema privado, pero eso poco a poco tiene que ir desapareciendo. Y aquí vemos cómo va al revés, es decir, no solo no ampliamos el sistema de salud, sino que cada vez vamos más a la iniciativa privada. Yo con la iniciativa privada no tengo ningún problema, creo que cumple en su papel, pero cuando hablamos de salud, es decir, del principal factor para una persona de salud, tiene que estar en manos públicas porque eso garantizará que independientemente de los recursos, de los saldos de cuentas y ganancias, el sistema de salud está garantizado. Ha señalado también el caso de la salud mental sobre este tema. También quería hablar por una carta, no afecta solo al barrio de San José, sino de hecho es un tema nacional, pero sí que es con motivo de una carta que una representante de la Asociación de Vecinos del Barrio, Isabel Aina, quien también lleva el tema de la plataforma salud mental, escribía, podríamos leer esta semana en un periódico aragonés, en el que advertía de la exuberancia, de la cada vez más habitual proliferación de casas de apuestas y con sus consecuencias que puede tener para la salud mental en distintos problemas como ludopatía. Por poner también un ejemplo que señalaba, a día de hoy prácticamente la totalidad, los equipos de fútbol llevan publicidad de casas de apuestas. Aunque como decimos no es un barrio exclusivo, no es un tema exclusivo de San José, sino es a nivel nacional, pero como es un tema que ha llevado la plataforma salud mental del barrio, ¿qué se puede hacer para combatir la ludopatía, para evitar, por un lado, compaginar el derecho del empresario que tiene en su casa de apuestas y quiere obtener dinero con la salud de los ciudadanos? Creo que es uno de los problemas claves. Mira, nosotros, yo soy concejal de un grupo que este tema lo ha llevado al pleno en varias ocasiones, que se lo está planteando a nivel nacional, que pensamos que las casas de apuestas en realidad tienen unos factores, o sea, la casa de apuestas o digamos el juego, vinculado a internet, es decir, la nueva tecnología, por lo cual el control que tú puedes hacer cuando entras en un edificio no está, porque al otro lado del ordenador no sabemos quién está, no sabemos cómo actúa, y la incidencia que pueden tener en pacientes con trastorno de salud mental, en niños, en jóvenes, es clave. Yo creo que es cuando tú asimilas a tu ídolo de fútbol con una casa de apuestas concreta, que generalmente es venta por internet, lo que le estás transmitiendo es un valor hacia esa marca, y por tanto una, bueno, pues si el ayuntamiento, el gobierno de Aragón, el Estado, permite esa circunstancia, ¿por qué el ciudadano, o el niño en este caso, va a pensar que eso es algo negativo? Lo contrario, piensa que es algo que está bien, que forma parte del fútbol. El fútbol lo pongo como mayor ejemplo de lo que está pasando. A mí es un tema que me preocupa especialmente. Desde un ayuntamiento, ¿qué podemos hacer? Algo de lo que ya estamos haciendo. Es decir, el propio gobierno de Aragón nos marca unas distancias, es decir, hay unas distancias de, no me acuerdo los metros, hay unos 200, 300 metros entre una casa de apuestas y otra. Y por tanto, nosotros controlamos que eso se produzca, que no haya casas de apuestas ilegales, que no haya concentración de casas de apuestas en unos entornos, en unos metros cuadrados. Eso es un, yo creo que es una cuestión pequeña. Creo que tendríamos que ir allí y haya una reflexión por parte de las administraciones. Y igual que hemos llegado tranquilamente a prohibir que no se anuncien bebidas alcohólicas en eventos deportivos. Nadie vería hoy en una camiseta deportiva de un jugador de fútbol que anunciara una bebida alcohólica. Nos parecería que rechina. Y eso nos está coartando la posibilidad de que una persona, con todas sus, con las protecciones que le das a una persona adulta, pueda consumir alcohol con normalidad, con su responsabilidad. Pues un poco nos pasa con eso también. Creo que tendríamos que ir a equiparar el juego, especialmente con el problema que nos está generando con las ludopatías, el juego a lo que estamos haciendo con el alcohol, con el tabaco. Son factores de riesgo que hay que limitar. La responsabilidad con las administraciones es limitarlos. Y creo que eso no es limitar la libertad de empresa. Creo que es morcar unas normas de convivencia mínimas en las que todos creo que estamos de acuerdo. Y ya casi como una reflexión deportiva. Si al fútbol le quitamos algunos elementos, seguramente lo haremos más positivo. Es decir, un fútbol que tenga que ver menos con el deporte, o sea, más con el deporte y menos con el negocio y con otros elementos nocivos. Y ya por último, hablar de cultura. Antes ya señalaba el tema de la harinera como servía para, ya no solo como cultura, sino para los negocios que puedan tener una mayor clientela por motivos de la gente que va a un acto cultural y aprovecha y se queda en el barrio de San José para la actividad comercial. En este caso, hablando de cultura y no solo de la harinera, ¿cuál es la valoración que se hace sobre la actividad cultural del barrio de San José? Bueno, es que somos un barrio con mucha actividad cultural tradicionalmente. San José, pero es verdad que en los ocho años que yo voy a llevar siendo presidente del distrito, hay actividades nuevas que se han generado. Somos un barrio que colectivamente celebramos las fiestas, las fiestas de San José desde sus cabezudos hasta sus peñas, hasta todo lo que se programa, a veces en la Plaza Mayor, a veces en Teno Fleta, todo lo que programa la Comisión de Festejos y la Junta suele despuntar. Es un barrio de los mejores en el punto festivo. Creamos la Semana Cultural de San José, una semana durante todos unidos, los colectivos, la Junta, hacemos unas manifestaciones culturales importantes. Tenemos la Semana de Derechos de la Infancia, tenemos las ojeras de San Juan, San Antón, tenemos un montón de escenarios culturales. Quizá lo que nos faltaba es un poco de orgullico de barrio y de ciudad. Bueno, pues la harinera ha venido a traer eso. No solo eso, sino que además estamos colaborando. Yo os decía, está en cuarenta y tantos, creo que está el Museo Reina Sofía, en un ranking nacional que se hace, e inmediatamente la harinera de San José. Bueno, no es poco lo que se está creando allí, la actuación de vanguardia. Muchas veces cuando hay un buen caldo de cultivo en un barrio, que venga un edificio de estas características y una programación con estas características, lo que hace es catapultarlo. Yo espero que en muy pocos días tendremos otro nuevo edificio en San José. Los depósitos de Pignatelli, o sea, al lado de lo que es el Parque Pignatelli, no tanta gente lo sabe, pero hay unos depósitos enterrados que forman así como una especie de termas, que va a ser un evento, o sea, va a ser un lugar donde se van a dar eventos culturales, que además con esa, bueno, que si habéis estado allí es una sensación de, como si fueran unas termas escondidas, una cisterna. Yo siempre digo que me recuerdan a una cisterna que viene a Estambul hace muchos años. No sé si es tanto, pero quizás porque me puede el orgullo de San José, pero estamos allí, estamos en esa zona. Y se va a inaugurar dentro de unos días y eso va a ser otro polo cultural más. Bueno, como todo, ¿no? Creo que se podría haber hecho mejor, porque todo siempre en la vida se puede hacer mejor, pero creo que San José goza de buena salud en el tema cultural. Ya lo han podido ver y escuchar. Hemos hablado de cultura, de sanidad, de movilidad y de urbanismo. Pablo Muñoz, presidente de la Junta de Distrito del Barrio de San José. Muchas gracias por tu visitas. A vosotros, muchas gracias. El reloj solar más grande del mundo se encuentra en Zaragoza, más concretamente en Badorrey. Analizamos las preocupaciones que tienen los vecinos respecto a este entorno y es que temen que este reloj solar más conocido como Nomon pueda terminar hundiéndose. Preocupación entre los vecinos de Badorrey por la situación del Nomon, término poco conocido que recibe el reloj solar gigante ubicado junto al Paseo de la Ribera, que es todo un emblema para el barrio. Desde la Asociación de Vecinos de Badorrey apuntan que es necesario un proceso de pavimentación y saneamiento de pluviables. El problema radica en que, debido a las lluvias y al riego, todo el agua termina acudiendo a la zona del reloj y temen que se vaya hundiendo progresivamente. Cabe señalar que este reloj solar ha quedado acreditado como el más grande del mundo en el libro Guinness de los Récords, Merced, a sus 31 metros de altura, 46 metros de longitud y 50 toneladas de peso. Nos vamos ahora de Badorrey al casco histórico para abordar el tema que padecen con respecto a la delincuencia y situaciones de drogas y conflictividad. Nos lo cuentan los vecinos de la plataforma Calle Estignas. Hartazgo entre los vecinos del casco histórico ante una situación cada vez más insostenible. La inseguridad en la que viven ante la escalada de delincuencia. De hecho, el vecino que habla en nombre de la Asociación Calle Estignas prefiere no desvelar su nombre. Problemáticas es tráfico de drogas, problemáticas es viviendas indignas en las que la gente se mete a ocuparlas porque no tiene dos sitios y nadie se preocupa de que esas viviendas sean habitables para personas con la dignidad que nosotros creemos que tienen que tener. Hay muchísima suciedad, es decir, hay gente que tira la basura continuamente a cualquier hora del día. Hay mucha inseguridad últimamente, el barrio ha caído en picao a nivel de seguridad, hay robos casi a diario, asaltos, móviles, collares. Reclaman a los dirigentes políticos de las distintas fuerzas municipales presencia e inversiones para reactivar el barrio. Y lo que hace falta ahora es impulsarlo, que se reúnan con nosotros, que nos miren a la cara y que nos digan por qué no se puede invertir en nuestro barrio cuando lo único que hay es delincuencia, muchísima pobreza, no hay absolutamente nada de comercio y los vecinos que vivimos ahí porque nos gusta el casco histórico, estamos desesperados. Por el momento ya han recogido más de 1.500 firmas para potenciar y dignificar el área de las calles Cerezo, Pignatelli, Zamorai y Agustina de Lagón y poner en funcionamiento los edificios abandonados.